Dichas declaraciones por ahí nos sorprenden en cuanto a un manifiesto desconocimiento de realidades porque plantean que Punta Arena está más cerca que la Antártida que Ushuaia. Una situación que simplemente mirando el mapa no se condice con la realidad. Pero volvamos a insistir, la actividad argentina en la Antártida tiene más de 112 años, es constante, es permanente y no interfiere en la presencia del país hermano en el continente blanco. Por lo tanto esto lo tomamos como una cuestión interna, una opinión de una cuestión interna de un país vecino y no merece mayores comentarios y no creo que genere ningún inconveniente diplomático. Se hablaba también de que en la declaración de la ONU en relación a lo que es el territorio argentino invadía parte de lo que es el sector chileno en la Antártida. ¿Esto tiene conocimiento si es así, si es una mala interpretación? Como decía recién, si partimos de que hacen una consideración que geográficamente es imposible, como que Punta Arenas está más cerca que la península Antártida que Ushuaia, el tema de la aprobación del límite exterior de la Nación por parte de Naciones Unidas está claro también. Esto es un trabajo que llevó a la Argentina más de 20 años su desarrollo, con estudios técnicos y científicos aprobado bajo estrictas condiciones establecidas por la Convención Internacional del Mar. No es un capricho argentino, es una posición que en el derecho del mar Argentina viene sosteniendo hace más de 100 años y queda claro también en la aprobación del límite exterior de la Nación que el territorio antártico está sometido al régimen del Tratado Antártico por cuanto esta situación no cambia para nada lo establecido en este Tratado Antártico que la Argentina es signatario conjuntamente con Chile también, por supuesto. Gracias por ver el video.